Hola a todos y a todas continuamos con el curso de técnicas y métodos de investigación social en la sesión de hoy vamos a hablar de una técnica de tipo cualitativo que es el grupo de discusión es una técnica que cuenta con una amplia difusión en las en las ciencias sociales que se ha ido expandiendo en diferentes disciplinas con un inicio muy próximo a los estudios de mercado a la investigación de marketing se ha ido difundiendo a otros a otros ámbitos como la investigación comunicación como los trabajos de profundización sociológica y muchas otras líneas que han utilizado las reuniones de grupo en sus diferentes formatos hablaremos a continuación de algunos de ellos para profundizar en la construcción de sentido que esa es la meta que persigue el grupo de discusión el origen tradicionalmente se sitúa en los estados unidos en la década de los de los años 40 con autores como como lazarsfeld o merton que desarrollan este tipo de técnicas como un complemento a los enfoques dominantes que eran principalmente de tipo estadístico a través de investigación por por encuestas y los grupos de discusión permiten una mayor naturalidad en el proceso de obtención de la información y por lo tanto se consolidan a partir de esa época sin embargo la evolución que siguen las diferentes coordenadas en las diferentes latitudes es diferente en la evolución que sigue en eeuu es diferente por ejemplo a la que puede seguir en el ámbito latinoamericano como subrayaremos a continuación en el campo de la investigación en comunicación se utiliza con frecuencia como decíamos en los los estudios relacionados con el lanzamiento de productos audiovisuales tanto estudios previos como posteriores para comparar profundizar en qué entiende la gente a partir de ciertos de ciertos productos pero también lo podemos encontrar en otro tipo de acciones dentro del ámbito de la comunicación y si recurrimos a las tesis doctorales podemos encontrar ejemplos buenos de utilización de este tipo de técnica de investigación la definición no está tomada de uno de los libros de la bibliografía pero sí que nos ayuda a marcar aquellos aspectos que son que son claves un punto importante es que el grupo su propio nombre indica parte de la reunión de un colectivo de personas de un grupo de personas que dialogan que conversan y la el presupuesto de este tipo de esta técnica investigación es que de esa reunión del diálogo en esa en ese entre ese grupo de personas emerge una serie de discursos una serie de posiciones que son las que circulan las que negocian las que se configuran en la estructura social por lo tanto el objetivo de un grupo de discusión sería ser capaz de producir un discurso espontáneo es decir que a partir de la conversación natural entre las personas que forman parte de ese grupo surja emerjan una serie de discursos dominantes que de manera como decíamos espontánea por lo tanto el contexto a pesar de ser artificial es decir nosotros creamos ese grupo de discusión los concentramos en un lugar y gestionamos ese esa práctica social de investigación la aspiración o lo que se persigue es que sea natural es decir que sea en la medida lo posible lo más espontáneo posible este grupo como podéis ver también en la la definición y como recalcaremos a continuación no suele ser superior a la docena de hecho una docena probablemente sea demasiada personas para un grupo de discusión suele oscilar entre las 6 las 7 y las 10 11 personas las que participan en esa en esa conversación el objetivo sería recoger la mayor cantidad de información que podamos en un espacio limitado de tiempo espacio que nunca será superior a las dos horas por una cuestión de simple concentración de las personas que están participando en ese en ese grupo por lo tanto un grupo normalmente está entre unos 90 minutos unos 120 minutos de duración y se utiliza en diferentes campos de la investigación aplicada es decir los estudios más aplicados encontramos bastante 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 utilización de grupos de discusión y suele ser un recurso útil para triangular los datos para combinar enfoques y para enriquecer los resultados de otro tipo de técnicas de investigación probablemente cuantitativas es un grupo de discusión puede tanto realizarse previamente para definir por ejemplo el cuestionario de una encuesta como utilizarse a posteriori para comprobar si los datos de esa encuesta son consistentes es decir si hay una conexión entre los resultados que estamos obteniendo estadísticamente a través de los sondeos de las encuestas con con otro tipo de abordajes más cualitativos qué tipos de grupos de discusión nos encontramos pues a raíz de esa división de la que de la que hablábamos antes entre la evolución más estadounidense y la evolución más latinoamericana que bueno estas dos etiquetas son siempre discutibles nos encontramos por un lado un trabajo que serían los grupos focalizados los focus group en los que se ajustan más a la definición inicial probablemente de los años 40 en lo que el grupo era sometido a un estímulo ejemplo un vídeo un anuncio y a partir de ahí se desarrollaba la 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 discusión en comparación con otro tipo de enfoques más abiertos más menos estructurados que serían los que son los que predominan en españa en américa latina donde no hay un estímulo inicial sino que se trata de trabajar de discutir de conversar a partir de una serie de temas generales dentro de las reuniones grupales encontramos otro tipo de otros formatos de que podríamos encabar dentro de de los de los grupos de discusión la entrevista grupal sería una especie de reproducción de la entrevista semi estructurada pero que se realiza con más de una persona es decir sería un entrevistador con tres cuatro cinco personas que son sometidas al mismo tipo de preguntas al mismo cuestionario y tenemos otro tipo de reuniones grupales más complejas como el philip 66 que consiste en la realización de grupos de discusión de seis personas que van convergiendo es decir cada seis personas realizan una discusión durante un determinado tiempo nombran un representante que pasa a formar parte de una especie de estructura piramidal que va condensando las discusiones de cada uno de esos grupos de seis personas seis seis hace referencia al número de personas los brainstorming las tormentas de ideas un recurso que se ha popularizado bastante como una especie de intento de explorar las diferentes sensibilidades las diferentes opciones que pueden existir y los estudios delfi pesar de que no suelen suponer una reunión grupal sí que es un trabajo de exploración con expertos en el que de alguna manera se intenta construir sentido de grupo normalmente los estudios delfi como decíamos no no concentran no reúnen a las personas en el mismo lugar pero se suelen administrar a través de correo electrónico el correo postal hasta hace unos hace unos años y lo que se hace es resumir las conclusiones de las respuestas de esos correos para ir avanzando en el análisis y como os decía construir ese ese sentido común por lo tanto tenemos diferentes formatos dentro de los de los grupos de discusión que podemos que podemos utilizar pero lo importante es que recordemos que en el conjunto lo que se une a estas a este tipo de técnicas es el intento de acceder a unos discursos lo más espontáneos lo más naturales que sean posibles mediante la conversación entre iguales mediante la conversación entre los participantes del grupo y con un grado de intervención reducido por parte de la persona que realiza la investigación de la persona que realiza la comunicación entre los grupos de la persona que realiza la comunicación entre los